Para convertir en fracción mixta podemos aplicar el método de la división que consiste en dividir siempre el que está arriba entre el que está debajo. Viendo este primer número vemos que no es menor que el de adentro, así que podemos empezar con este 8. Así que este 5 multiplicado con qué número me acerco al 8 sin pasarme, 5 por 2 se pasa así que por 1. 5 por 1 sería 5, acá restamos 8 menos 5 queda 3 y como ya restamos baje el compañero, 31. Ahora 5 por cuánto para 31? Por 7 se pasa así que por 6 que sale 30. Restamos y queda 1, como ya se restó y no hay número que baje ahí termina. Lo que quedó acá en el cociente viene a ser la parte entera, el que está debajo sigue debajo y el que quedó en el residuo viene aquí arriba. ¡Listo! Ya.